Yo estaba apenas empezando pues como embarazo de mi primer hijo, en estas partes así se amañaban pues por ser filo, se amañan mucho con los grupos armados, se mantenían mucho acá y la verdad pues no como por el temor de que de pronto le pasara a uno cosas porque ellos se mantenían pues mucho lo que era acá y en este ladito de allí, era como la base pues donde ellos más se mantenían. Aquí incluso también si venían y a veces hasta dormían adentro y uno pues acá uno sabe que con mucho miedo y con todos pues por ahí, pues de todas maneras esto era el sustento de nosotros y pues gracias a nosotros no nos dijeron pues como tienen que irse, no, pero uno el miedo sí lo impulsa a uno como a salir y a aprender como el dicho la vida.